Encicla cumple 12 años y desde el área metropolitana como entidad queremos celebrarlo de la mejor manera. Hemos llegado al municipio de Caldas entregando dos estaciones de tres que serán, pero aspiramos que antes de finalizar el mes de noviembre Encicla esté en los 10 municipios del Valle Aurrá, 138 estaciones, más de mil bicicletas y así seguir promoviendo la movilidad activa como parte de la transformación social. Pero adicionalmente queremos ser portadores de mejores noticias. Históricamente la ciudadanía para prestar las bicicletas debía contar con la tarjeta cívica. Muchos ciudadanos tenían el interés de utilizar las bicicletas pero no querían acceder a la cívica. Es de esta forma que con el desarrollo de la tecnología logramos desarrollar una aplicación Encicla 24-7 que los ciudadanos podrán descargar y así prestar las bicicletas solo con el uso de la aplicación sin tener que tener una tarjeta cívica. Esta es una aplicación que ofrece opciones adicionales y es el equivalente al Waze de las bicicletas, señalando cuáles son las ciclorrutas, los caminos más seguros, más rápidos, también determinando cuál es el ahorro por el uso de las bicicletas y cuál es la huella de carbono que también se está logrando optimizar por el pedalear. De esta forma desde el área metropolitana del Valle Aurrá como autoridad en materia de transporte, como autoridad en materia ambiental y planificadores del territorio, queremos celebrar este cumpleaños de la mejor manera.